Hola, mi nombre es Julio González y durante muchos años llevo trabajando como administrador de sistemas y en los últimos seis como Release Engineer. Hoy me gustaría presentaros las principales características de PostgreSQL. Una característica muy importante de PostgreSQL es que el lenguaje SQL que usa es muy próximo al estándar ISO-IEC, lo que significa que resultará relativamente sencillo portar consultas y scripts de otros sistemas de bases de datos y os permitirá aprender fácilmente las variantes de este lenguaje. También cumple con ACID, es decir, provee atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad para sus operaciones, permite crear esquemas, tablas heredadas, triggers orientados a eventos que no poseen otros motores, permite definir procedimientos no sólo en PostgreSQL sino también en otros muchos lenguajes como Perl, TCL o Python e incluso si el lenguaje que deseáis no está soportado, podríais definirlo con nuevas extensiones. Si necesitáis algún tipo de dato que no esté soportado de serie también seréis capaces de definirlos. Podéis extender la funcionalidad con extensiones provistas por la propia PostgreSQL, por terceros o incluso programándolas por vuestra cuenta. Tiene un soporte nativo de replicación maestro-esclavo, pero también es posible añadir otros tipos a través de productos de terceros, libres o de pago y también provee una excelente escalabilidad vertical. En mi caso he llegado a probar bases de datos de hasta un máximo de 90 TB. Si todas estas características o alguna de ellas os ha resultado interés, os invito a seguir el siguiente enlace.